Cuando invertimos en una bicicleta, siempre pensamos en los diferentes accesorios para evitar robos, pero estos no siempre funcionan. En los últimos años, la tecnología ha ofrecido distintas soluciones, pero ninguna como C-Lock, un candado inteligente y plegable que funciona a distancia. Este invento proporciona seguridad para bicis y motos gracias a su cadena segura, difícil de romper, que llega a expandirse hasta los 98 centímetros. Además, está equipado con un lector de huellas integrado para abrir o cerrar el candado con solo reposar el dedo. C-Lock es compatible con teléfonos inteligentes, pues se conecta mediante Bluetooth para poder activarlo o desactivarlo con solo un clic de forma remota. C-Lock está hecho de acero tratado térmicamente y estará disponible desde 119 dólares. Así que si lo quieres, ingresa a su web, porque tener tu bicicleta asegurada es asombroso. En pleno auge de las cámaras instantáneas, una empresa ucraniana ha tenido la idea de desarrollar Jolly Look, una cámara vintage fabricada casi por completo con cartón y papel reciclado. Este invento es plegable, no contiene ningún tipo de batería y funciona con los cartuchos Fujifilm Instax Mini. Para usarla, solo hay que extender la unidad frontal con forma de acordeón, ajustar la apertura del lente, levantar el visor, encuadrar y disparar con una manivela que active el obturador. Jolly Look es un producto respetuoso con el medio ambiente y está a solo 35 dólares. Así que si te interesa, ingresa a su web, porque tomar una foto instantánea con una cámara antigua es asombroso.